Tenemos hoy un invitado, que me emociona saludarlo, gran artista colombiano, gran cantante y uno de los reyes de esta vuelta. Hace muchos años, cuando la gente escuchaba música que ni siquiera la llamaban popular, no, que no me gusta la música... ¿Carranga? No. ¿Agropecuaria? Bueno. No, ni existía ese término. Nada. Sí, no, no. Empezaron a aparecer artistas colombianos y el nombre de este señor le abrió las puertas a muchos de este país. Música para tomar. Sí. Así es. Este es otro que nos debe platicar, Roberto. Harta. Este es otro que nos debe... Reciban con un aplauso al señor Giovanni Fucking Ariana. ¡Allana! ¡Allana! ¡Woo! ¡Bravo! Giovanni, bienvenido a Impresentables. ¿Cómo te va? Hola, familia. Fuerte abrazo para toda la mesa. Esta familia tan especial del 240. Valentina, Robert, Sebastián, Pipe. Eso. Estoy muy feliz, contento y honrado de estar con todos ustedes hoy aquí en la capital. Bueno, Giovanni, ¿cuántos años usted dedicado a la música? ¿Cuántos años dedicado a la música? Veinte años ya de carrera artística. Más de cuatrocientas canciones grabadas. Colaboraciones. Muchos escenarios. Muchos países visitados. Gracias al Pasaporte de la Música que nos hizo cantar. Así es que se canta en muchos, pero muchos escenarios. Oiga, ¿cuál fue la primera canción que usted grabó? ¿Recuerda cuántos años tenía? Bueno, más o menos estamos hablando de una época. La primera canción que yo canté en mi vida, que yo tenía ocho años, siete años. Inspirado por Pedro Fernández, el famoso Pedrito Fernández. Entonces, desde ahí comienza como esa escuela. Esos pinos, digamos que la mochila azul, mamá solita. Todo eso fue una inspiración para yo enamorarme del género ranchero. Joan Sebastián, Juan Gabriel, Vicente Fernández. Y nuestros pioneros, que él es el maestro Darío Gómez, Luis Alberto Posada, el charrito negro. Hombre, todos estos íconos me hicieron inspirar para que hoy por hoy estemos en el circo de la mosca popular. ¿Es verdad que dejaste el colegio a los quince años? No, a los quince años. A los quince años yo ya estaba en el colegio del ejército. Carajo. Yo pasé servicio de quince añitos. Fui el soldado más joven del ochenta y nueve. Dos del nueve para todo el ejército que nos escucha. Vaya mi cariño, me afecto para ellos. A todos los sentinelas que nos escuchan. Siempre me identifiqué muchísimo con nuestro glorioso ejército. Me hacen preguntas, Valentina, que si no hubiera sido cantante, ¿qué hubiera sido? Yo siempre amé el camuflado, amé estas botas, amé aportarle al ejército esta pasión también por estar con el Ejército Nacional de Colombia. ¿Pero por qué llegaste al ejército? Bueno, ahí viene la, yo dije, la música, o sea, siempre me identifiqué con la música. Pero no había herramientas económicas. Mi madre es padre y madre y nunca tuvimos un apoyo económico. Entonces yo dije, no, pero si es que el estudio no me entra. Yo llegué a tercero, bachiller, y yo dije, Dios mío, pero yo qué hago con el tema, yo tengo que avanzar. Me voy para el ejército, de pronto hago una carrera suboficial. Obvio. Y bueno, mi padre murió en esa época cuando se enteró que yo estaba en las filas militares y no tuve el apoyo. Entonces dije, no, pues, si no tuve el apoyo de pronto de estar en los oficiales del ejército, suboficial, que era una carrera más suave, no tan del presupuesto como tal. Entonces, presté un servicio militar y luego salí a la calle, dije, ¿por qué camino cojo? Entonces, sí, yo, ¿por qué camino cojo? Dios mío, y entonces mi madre conocí a Rosita del Campo, una artista cantante que trabajaba en un sitio en Villavicencio. Yo soy de Villavicencio, mi tierra, del departamento del Meta. Y fue la primera que me prestó los micrófonos y comencé a iniciar esta carrera que ya llevo 20 años cantando. ¿En qué más trabajaste en tu vida? Bueno, yo hice oficios varios. A mí siempre me gustó el dinero. Mi madre era muy amiga de un amigo joyero. Entonces, yo estaba haciendo los pinitos de joyero. No me entró ese cuento de la joyería. Pero, sin embargo, siempre fue como estar allí aprendiendo algo, pero siempre era cantando. Todas mis actividades siempre eran cantando. Entonces, nunca me desprendía la música. Siempre estuvo conmigo. ¿Es verdad que te inventaste un tapete para mecánicos o algo así? Oiga, es que mi madre me vendía rifas. Entonces, nosotros la acompañábamos. Somos cinco hermanos. Entonces, la acompañábamos a llevar los premios por todo el camino y a cobrar las boleticas. Entonces, yo miraba los mecánicos que se metían a ajustar las tuercas debajo de los carros. Entonces, yo cogía y me inventé un periódico, pero súper doblado. Lo inventé, lo camuflé con plástico. Y yo le dije, no, pues este es el machete para venderlos. Entonces, yo los vendía. A uno se los vendía, a dos se los vendía. Le dije, no, aquí está la platica. Y ahí tenía yo para mis gaseosas. Yo tenía para invitar a mis amigos por ahí a atendiar. O sea, ¿cuántos años tenías? Yo salí de 17 años, 18 más o menos. ¿Y en cuánto los vendías? No recuerdo. ¿No? Ya, no será. Pero sí había para las gaseositas. Oiga, usted, recuerdo yo cuando empecé a querer la música popular, fue por dos artistas en Colombia. Por Johnny Rivera. Es que el intenso de Johnny Rivera. Y por Giovanni Ayala. Por una canción que yo creo que usted le debe mucho de su carrera y era De Rodillas Te Pido. ¿Qué significa esa canción en su vida y en su carrera, Giovanni? Bueno, en realidad hemos sido bendecidos con un álbum lleno de éxitos. De que te las picas, piensa en mí, me la robaron. Un idiota que se enamora, pierde. Cuando muere el amor, achillar a otra parte. Quien tuvo la culpa, borracho por ti, De Rodillas Te Pido. O sea, son éxitos que el rey, yo creo que, de este catálogo, el que me dio ese pasaporte para conocer Europa, Estados Unidos, gran parte de Sudamérica, De Rodillas Te Pido, con la frase Así es que se canta. Hijo de puta. Hijo de puta. Oiga, usted tuvo mucho problema, Giovanni, cuando grabó Giovanni Ayala. Mira, así es que se canta y... Mira, Robert, que no, 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 no. Es que eso fue un accidente. ¿Por qué quedó grabado eso? Nosotros fuimos pioneros en marcar las canciones. Porque, de hecho, a mí me pasó. Y nos sigue, los seguidores, escuchan una canción y confunden la voz de Pipe con la de otro artista. Es un ejemplo, Giovanni con otro artista. Entonces, quise marcar la canción y decir, Giovanni Ayala, así es que se canta. Ah, sí, Giovanni, el que canta allí. Entonces, ahí ya comenzaron todos los colegas de nosotros a marcar las canciones. De hecho, llegó hasta México. Entonces, ese mercado de así es que se canta, compadre, a las emisoras, a los medios de comunicación. Y en ese entonces estaba la piratería súper disparada. Entonces, llegó a este mercado grande que se volvió tan popular. ¿Qué tan despistado eres? Depende de la situación. Camila, así. Depende de la situación, amigos de Tropicana. Es verdad que... Yo no sé si esto sea cierto. No, dime, dime. Porque una vez tu mamá te mandó a comprar aceite, a cocinar. Ah, con razón, el despistado, claro. Y llegaste con aceite de carro. Así es que se compra. Mi madre está al aire también por ahí, porque es que esos chimicitos los hay mamá y yo nomás, mis hermanos por ahí. Pero sí, sí, mi madre me dijo, yo va, señor, porque todo el mundo escondía. Yo era el que era papaya. Y para los mandados, Giovanni. Entonces, un día me dijo, va y me compré un aceite. Entonces, yo me fui, porque como ella me pidió el favor en una feceta que tenía en ese entonces, que es donde vendía sus rifitas, las rifas, que pues, donde llenábamos la nevera. Entonces, pues, yo la miré como ajustando por allá algo. Y dije, pues, mamá, necesita aceite para la moto. Y me fui para la bomba y compré un aceite. Y claro, en la cocina, pues, los huevos ahí crudos y no los fritamos, porque Giovanni les trabó un aceite para la moto. Los huevos hubieran quedado muy feos. Pero frenaban. Yo creo que de verdad, de ahí viene el... ¡Ay, Giovanni! Si es que se compra. Venga, yo le muestro. Ay, qué chistoso. Es Giovanni allá la que está hoy con nosotros en Impresentables de los 40. Oiga, Giovanni, ¿cuál ha sido el mejor día de su vida, el día más feliz? El día, uno de los mejores días, es que uno lo tracciona, Robert. Por ejemplo, uno de los días felices y luego con el alma, es cuando mi madre cumple años. Yo le digo, gracias a Dios por darme un añito más de vida a mi madre. Y, pues, no sé, son como fechas especiales. Un día especial para mí también es... Hoy estoy de lanzamiento con Juan Pablo Márquez. Estamos recorriendo todo el país. A muchos artistas se nos ha olvidado pasar por las emisoras, como hacíamos hace un par de años, y decirles, aquí está nuestro producto. Se lo damos en consideración a todos nuestros seguidores. Y aquí está este bebé nuevecito que está posesionándose muy bien. Quiero beber hoy, hoy, lunes. Y vea, quiero beber, señor Robert. ¿Usted es bebedor, Giovanni? También depende de las ocasiones. Cuando hay compromisos, hay que olvidarnos de la agenda del parche de los amigos. Y cuando hay que sí, pues uno le saca espacio para todo. Pero siempre con Dios, todos los días. Desde que me levanto, siempre le pido a Dios que me dé sabiduría para hablar, para expresarme, para cada paso que he, todo el día acompañado por Él. Y cuando terminemos la gira, pues, hombre, vienen los conciertos, vienen los compromisos. Y a beber. Y ahí viene el parchecito cuando lo amerite el momento. Yo tengo una pregunta. Valentina tiene muchas preguntas. Hay muchas. Y es que no soy chismosa, soy periodista. ¿Hijas? Es que yo... No tengo dos hijas comunicadoras, ya el próximo año ya salen dos de la universidad. Y también son chismosas. Valentina, Valentina y mi morochita, Natalia. Mi morochita. ¿Qué te iba a decir? Es que... No me acuerdo hace cuánto Gina Calderón dijo que ya había tenido como una relacióncilla contigo. Relaciones... Un romance. Públicas conmigo. Públicas. Oiga, uno... Por favor. No. Eso es verdad. No, no, yo la aprecio mucho y almiro... Es una mujer berraca, una mujer que siempre... Trata de llamar la atención para... Para sacarle fruto a eso, ¿no? Cualquiera hace eso y le sacan fruto. Pero lo... Es una mujer emprendedora. Y... Se rumoró muchísimas cosas, pero en realidad... Yo creo que fue parte de ella una estrategia para sacarle jugo a esto. Y claro que lo hizo. Pero eso no te jodió a ti. O sea, como... Pero como me... Al contrario... Lo pregunto... Al contrario... Al contrario... Giovanni está en boca de la gente que diga... Ve, Giovanni... Pero nunca estuvo en boca de Gina, Giovanni. Ahí es donde uno dice... Di papaya. No, no, no. Ella siempre hizo el comentario, pero en realidad... Fue una amistad... De hecho, muy corta. Una amistad desde una Semana Santa. Que fue una Semana Santa. Y ahí para contar. Es una... Es una niña que... Siempre que hablamos con mi equipo de trabajo... Con la gente, por ejemplo, en esta ocasión... La respeto, la admiro. Porque... Si ella hace su contenido polémico... Tiene una dirección positiva. Y le funciona. Y le funciona. Uno dice Marbel... Collar de perlas. Uno dice... No sé... Artistas. Y uno dice... Gina Calderón. Automáticamente... Es una loca... Una loca muy especial. Es una buena... Es una gran definición... Sí. La mejor. De Gina Calderón le va a decir. La mejor que hemos escuchado. Oiga... ¿Qué es lo peor que usted ha leído... De usted? De Giovanni Ayala... En algún medio de comunicación... O en comentarios que usted diga... Uf... Esto me dolió. La vida me ha enseñado... La vida artística... Que... Que estamos... Todos... Todos los artistas... De todos los géneros... Que estamos expuestos a... A cruzarnos con... Con cáscaras de banano... Y a tratar de esquivarlas... Porque es que... Uno está expuesto a esto... A que le digan... Yo... Si no es... Si no es... Un mal cantante... Si... Si el hombre... Se quitó la nariz... Y se posó otra nariz... Si el hombre... Es gay... Es gay... No sé... O sea... Hay tantos rumores... De todos los artistas... Que... Que uno trata como de... Ponerse ese escudo de... Y tratar de esquivarlos... Aunque yo... Tengo una virtud... Un defecto... No sé cómo llamarle... Pero soy muy sincero... Yo respondo... Como... Con... O sea... Sin pelos en la lengua... Soy un llanero... Que... Que si me atacan... Yo tengo que responder... Con una... Trato de... De darle manejo... Pero siempre... Trato de aclarar las cosas... Cada vez que... Sacan de una situación... Para volverla... Aprovechar los medios de comunicación... Algún rumor de Giovanni Ayala... O cualquier artista... Pues es Giovanni Ayala... Que está hoy con nosotros... En Impresentables... A través de... Los 40... Hoy también... Para iniciar semana... En Canal 1... Como todos los días... Desde las 9 de la mañana... Vamos a seguir hablando con él... Y además... No viene solo... Viene con invitado... Que más adelante... También va a estar con nosotros... Se están presentando... Quiero beber el remix... Que ya está disponible en todo lado... Para que la gente vaya... Lo escuche... Lo comparta... Lo descargue... Se lo mande a los amigos... Para que lo empiece a calentar... Desde ya... Para el fin de semana... Si hoy lo escuchas 5 veces... El fin de semana 15... Robert... 10 días... 10 días... Millón y medio... De... De... De vistas... Me parece que... Que la canción está... La están aceptando... Muy bien nuestros seguidores... Y espero que tenga receptividad... En las 40... Espero que siempre sigan... Conectados con... Con este talento... Nuestro... Colombiano... Que hicimos... Hacer esta fusión... Que el destino nos encontró... A Juan Pablo Márquez... Un hombre... Que... Con una lama gemela... Parecida a la de Giovanni... Soñador... Emprendedor... Lleno de metas... Y aquí está conmigo... Recorriendo a todo el país... Para mostrarles... Esta nueva propuesta... De Giovanni Ayala... Juan Pablo Márquez... Quiero beber... Pues quédese ahí quietico... Giovanni Ayala... Hacemos pausa... Y regresamos... Para hablar con Giovanni Ayala... Que hoy está invitado... En Impresentables... De los 40... Bueno... Continuamos al aire... En Impresentables... Feliz mañana... Para los que se están conectando... Desde muy temprano... Y que están todos los días pendientes... A través de su radio... Y a través de sus pantallas... En Canal 1... O a través... De los 40... En su radio... Hoy tenemos un invitado... Que es Giovanni Ayala... No y no solo... Porque está presentando... Música... Eh... Giovanni... Mucho se ha hablado... En las últimas semanas... De su pelea con Ciro... ¿En qué va esa vuelta? En realidad... Yo no estoy peleando con él... Que peleó conmigo... Pero... Pero no... 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 Eso es un... Eso es un tema que... En este momento... Ya... No me pertenece a mí... Le pertenece a una Fiscalía General de la Nación... Que... Pero hombre... Porque yo me... Uno se siente como intimidado... Con... Con estos temas tan... Tan... Incómodos... Digámoslo así... Porque no... Si o si nos vamos a encontrar en tarimas... Entonces... ¿Ustedes se han vuelto a encontrar? Sí... En tarimas... Lo que pasa es que... Eh... Hay mucha tela que cortar... Y yo sé que... Mañana... Pasa mañana nos vamos a encontrar... Pero no... Esos son temas que ya le pertenecen a... No a la red... Ni a la emisora... Ni a la Fiscalía... Oye Giovanni... ¿Quién es Rosita? Rosita del Campo... Sí... Ella fue una persona muy especial... Y es... Lo sigue siendo hasta que... Mi mente... Borré una mujer que... Que me dio la oportunidad... Por primera vez... En tierras colombianas... Un sitio... Artístico... Y yo llegué allá... Con una vestimenta... Pues... Se imaginarán ustedes... Algo que yo... No estaba preparado... Y era un sitio exclusivo... Y ella era el show central... Paisa... Entonces mi mamá fue allá... A auxilio... Mi hijo... Le gusta cantar... Ayúdemelo... Entonces... Mi mamá me dijo... Me dieron luz verde... Yo... Y hasta allá... Y yo me iba los lunes... Los martes... Sin ganarme un peso... Y entonces... Mi mamá me acompañaba... Toda la noche... Hasta las 2, 3 de la mañana... Como cuando el papá cuida a la niña... Pero en este caso... Cuida al niño... Vale... Entonces... Sí... Me... Me apoyó muchísimo... Y Rosita del Campo... Me fue la que me dio la oportunidad... Por primera vez... Y me dijo... ¿Usted hace... Usted... ¿Cara que lo hace bien? Cuando yo le dije... No... Yo creo que lo estoy haciendo mal... Me dijo... Usted tiene arreglo... Usted tiene arreglo... Porque las personas... Que estamos cantando... Y sabemos que lo hacemos mal... Y decimos que lo estamos haciendo bien... Tienen arreglo... Y usted es sincero... Y dice que... Entonces vamos al proceso... De coger medidas... Afinación... O sea... Una cantidad de ingredientes... Que tiene el empírico... Como yo... Y así... Fui evolucionando... Gracias a Dios... Hasta que... Gracias a Dios... La vida... Me comenzó a sonreír... ¡Qué lindo! Después de eso... Al año y medio... Grabé mi primer disco compacto... Al año y medio... De entrar a este mercado... Que hay mucha gente... Se demora 5 años... Claro... Entonces... Gracias a Dios... Y a ella... Que me dio la oportunidad... De... Conocer por primera vez... Un escenario... Un micrófono... Una dirección... Un jalón de orejas... A favor mío... ¡Qué bello! Y hablando de tu mamá... ¿Qué tan imprudente es tu mamá o directa? Bastante... ¿Cuál es el peor oso que te ha hecho pasar? Basta... Uy... No... Mucho... Mucho... Pero... Pero... Pero no... Yo también le digo... Diosito... Ayúdame... Porque es que yo... Yo trato de decirle... Por debajo de la cuerda... Mamá... Ay... Suavecito... Que es el padre... Está haciendo la misa... No... Es que... ¿Cómo así? Es que este domingo estábamos en misa con mi madre... Entonces... Mi mamá pues interrumpió la misa... Y yo de allá le decía... Mamá... La misa la está interrumpiendo... Y ella no le interesa... Ella quiere interactuar... Ella quiere... Ser protagonista... Ella quiere colarse... Porque le gusta colarse mucho... Y mi mamá tiene 70 años... Y ella siempre... No... Es que yo tengo 70 años... Tengo... Yo soy mayor... De... De cómo se dice... Un adulto mayor... Y yo merezco estar de primera... No le gusta hacer fila... Ahí... Entonces... Yo me escapo... Me voy por allá para un ladito... Para la fila mamá... Pero yo no voy a ser el oso... Qué pena... Y todavía te regaña... Eh... Claro... Y tiene todo el derecho... Hasta que la muerte... No se pare... Claro... Oye... Preguntan en TikTok... Por una cicatriz... Pero no sé qué cicatriz... Ah... Una cuando me mordió un perro... Yo tenía 5 añitos... Me hicieron 2 cirugías... Y bueno... Ahí está... Una huellita... Cuando uno molesta a los perros... Que está quieto... Se deja quieto... Y yo estaba molestándolo... En Granada Meta... Donde nací yo... Y bueno... Ahí me dejó la... La huellita del perro... Uy no... Impresionante... Pero después se hizo justicia... Pasó una bolqueta... Y lo mató al perrito... No, no fue culpa mía... Me contaron... Les cuento la evolución del perro... Y entonces... La evolución del perro... La evolución a santo... Adiós... A... A Sanperro... A Sanperro... ¿Será aquel que lo recibe... En vez de Sanpero es... Sanperro... Sanperro... SanDoc... SanDoc... Es un buen punto ahí... Tú eres dueño... De... Eh... El carro... Este Tesla... Sebastián... Sebastián... Mi hijo y yo... Lo compramos... Cybertruck... ¿Se llama? ¿Me llama? Está... En este momento... Eh... Lo tiene Sebastián... Yo voy este fin de mes para allá... Vamos a divertirnos allá un rato... Y después les mando para ir un saludito desde allá... ¿Y chimba el carro? ¿Si sirve aquí en Colombia o no? No... Aquí no... Aquí no se puede... Siempre lo he pensado... No se puede asegurar el carro... Por eso es que no lo... No se ha podido traer... Los costos... En cambio allá es muy... Más comercial... ¿Vayas en dónde? ¿En la USA? ¿O en dónde? Sí, en Estados Unidos... En Ohio... Y hay un montón ya... En Los Ángeles... Eso es como... Como ver taxis aquí... Normal... ¿Cuánto vale ese carrito? Pues... Por saber... Porque me puedo meter a Google y averiguarlo... ¿No? Pero... Sí, claro... No, no, no... Pero es que fue un negocio... Sebastián tenía una casa... Tenía una casa en Miami... Y la vendió... Yo tenía aquí unas propiedades... Hicimos un ahorrito... Y se pagó el carro... De hecho hay unas jarandelitas por ahí... Ah... Con partecitas... Sí... Entonces... Es prácticamente... Él lo está disfrutando muchísimo... Mi Sebas... Y bueno... Es un carro que... Que... Que no es barato... No es barato... ¿No cero? Pero no hablemos de aquí... Porque la adianza me viene siempre... Sí señor... Don Giovannito... No es que aquí un Tesla... Aquí en Colombia... Valentina... Ya hay varios... Esquivando... Esquivando... Huecos... Nosotros tenemos la teoría... De que los Tesla que están acá... Están perdidos... Sí... Como que salieron una vez... Se desconfiguró... Sí, se desconfiguró... Y resultó aquí metido en Colombia... Y no saben ni qué está haciendo... Sí... Tenemos esa teoría... De que está todo embalado... Mirando para los lados... A ver... ¿Ve yo qué hago aquí? Y ese hueco... ¿Qué es eso? Y esta vaca... Y ahora... Devuélvanme a mi fábrica... Sí... Pónganme conductor... Quiero a mi papá... Y los monos... Quiero que me manejen así... Ustedes imagina... Nosotros... Con esta nave... Y Juan Pablo Márquez... Recorriendo todo el país... Ahora pues... Nos toca... Eh... Hombre... Por tierra... Si no es en el carro de Juan Pablo... Es en el mío... Y si no es... Eh... En la TAN... En la Bianca... Pero sí vamos a recorrer todo el país... Haciendo esta promoción... Si no... No dirámos... Oiga... Eh... Para hablar de música... Usted ha apoyado muchos nuevos cantantes en su carrera... Eh... ¿Siente usted esa responsabilidad como de estar pendiente de quién sigue o de ayudar a artistas? Mira... Mira, Robert... Que... Que... Que alguien por allá atrás... Me dijo que no le diera la mano derecha a lo que hace a la izquierda... Pero yo creo que es el momento... Y lo... Y lo dije en las últimas semanas... No... Ustedes no se imaginan... Quédame... Valentina... Robert... Pipe... La gente con la que yo... Con la que yo he grabado... Fontaneros... Gente que no la conoce... Sino su barrio... Su familia... Y les ha apoyado... Con mi talento... Para que tengan como... Como esa cartica de presentación... Y de hecho mi equipo de trabajo... La de Mira Yala... Mis hermanos... No grabe con todo mundo... Giovanni... No grabe... Pero por qué... Yo también tuve una oportunidad... Una vez le pedí al maestro Darío Gómez... Yo... En unos premios... Y yo estaba en la alfombra... Y le pedí al maestro... Y yo estaba en ese momento número uno en Colombia... Estaba pasando por una popularidad... Muy bendecida... Y le dije... Maestro... Me gustaría grabar una canción con su merced... Me dijo... A ver Giovanni... Te falta pelo pa' moño... Eso... Eso para mí fue una cachetada... Pero mire que después... Lo maduré... Y entendí la frase... Me dijo que no... Que me faltara un recorrido un poco más... Y ahí fue donde el maestro Darío Gómez... Teníamos que tener un momento... En la vida que iba a llegar... Ahí fue donde grabó con Pipe... Con Gionales... Con Giovanni Ayala... O sea... Todos grabamos con el maestro Darío... Antes de que partiera... Y nos dejó esa... Esa bonita huella... De haber podido grabar con el más grande... La música popular... Oiga... Nunca... ¿Te ayudaron para hacer una versión con un artista gigante? Por ejemplo... De éxitos como... De Rodillas Te Pido... De Rodillas Te Pido... Tenemos en este momento... Un proyecto... Con un artista... Carlos Quereigua... Y con otro artista que está por ahí en el limbo... Ahí que... Pero... Les adelanto algo... Carlos Quereigua... Está ahí para... Para... Tres artistas... Hacer de este éxito de canción... Volverlo... Un... Una canción que... Que la que está marcando hoy por hoy... Este... No sé... Está gustando muchísimo estos remis... ¿Pero va a ir con Madrazo o no? Yo creo que sí... ¡Claro! ¡Por favor! Madrazo... Madrazo... Madrazo de Rodillas Te Pido... Es como un zancocho sin... Sin... Sin yuca... Sin yuca... Sin papa... Sí, sí... Sí, sí... Es que... De los fans... Así porque... De música popular... Son bien fanáticos... O sea... Son... Como con... Locura... Sentimiento... Sí, esa pasión... Y de mano... Tiran cosas al escenario... ¿Qué es lo peor? ¿Qué te ha pasado con un fan? O una fan... O sea... Así que te manden mano... Al pelo... A la cola... Al bochim... Yo creo que todos los artistas... Nos sentamos acá... Y ustedes les hacen esa pregunta... Pero es que yo no sé por qué... Hacen eso... ¿Verdad? Es que nos cogen... Y nos aparetan la cola... Y si descuida uno adelante... Y si quieren... O sea... ¿Le ha cogido el Tales Don Giovanni? Obvio... Cambo Botán... En una presentación que hice... Con la Red Fonseca... En una oportunidad... Y yo me quedé quieto... Me quedé quieto... Y... Porque... Esta señora... Porque es una señora... Es una señora gordita... Eh... Su mirada no era... Normal... Era... Marisol... 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 Y ella me cogió... Y me apare todo... Y yo me quedé quieto... Es que donde te muevaste... Lo arranca... Y qué pena Don Giovanni... ¿Estaba en estado de relajación... O estaba... Digámoslo como... Como es... Como... Como Guadua de Retén... Como temblando carpa... No, no, no... Si estábamos relajados... ¿A usted que le gusta el ejército... Está... Digámoslo... ¿Como una corta... O como un fusil? O firme... No, no... Pero yo sentí... Eh... Su expresión de ella... Yo la sentí... Pues... Feliz... Contenta... Así es que se agorra... No se bañó las manos... En ocho días... Yo creo... Pero... ¿Por qué te quedaste quieto? Porque... Quise... Quise como demostrarle... Que yo no me iba a intimidar... Por este gesto que estaba haciendo... Lo juro... Porque tenía unas manos suavecitas... No, no... Porque se lo estaba apretando... Y si se movía... Se lo arrancaba... Y a lo sincero... Quedó así... Quedó esa mujer... Quedó así... Y me miraba... Y la tarima no quedaba como en otras tarimas grandes... No, quedaba en el suelo la misma tarima... Era una presentación más familiar... En ese entonces... Sí, me imagino... Entonces ella estaba ahí... Prácticamente donde yo estaba parado... Yo no fui en nada... Pero a Noala... Muchos nos pasan muchas cosas... Demasiadas cosas... Que era un autógrafo... Sí, venga... Y la hojita... No, la hoja... No, en mi cola... No, aquí en mis senos... No... ¿Qué es lo más raro que usted ha afirmado, Giovanni? No, pues el... Mi nombre con... Con un corazoncito... No, pero yo... ¿En qué parte? ¿En qué parte? Sí, en qué lugar... En la cola... De una mujer... ¿Por qué? Porque es que yo... Yo digo... Me está tomando el pelo... Y no... Es que ellas quieren... En su momento... Sacarle una foto... Sacarle historia... A un momento... Porque todos los días... No está uno con ellos... Y he escuchado a muchos de mis colegas... Que nos pasa lo mismo... Bueno... Y nunca... Y nunca le ha pasado eso... Por ejemplo... Que... Es que yo he visto... Que en los videos de artistas... Que... Ay... Giovanni, ¿Me puedo dar un beso acá? Tran... Y cuando... ¿En la jeta? Sí... Pero me pasó algo más... A Juan Pablo Márquez... También le pasó lo mismo... Él me lo contó... Pero pareció... Pero él sí le lo dio... Resulta que yo salgo de un... Yo era el regalo de matrimonio... En Cúcuta... En los patios... Por allá adentro... En esa época... Entonces... El novio... Se quedó todo el tiempo... O sea... La novia por allá... Y el novio era... Míreme cómo canta... Porque el novio... Súper seguidor de mi música... Y el tipo tenía su... Botella de whisky... Y era el que me surtía... Me surtía... Y me decía... ¿Cuál canción seguía? ¿Cuál canción? Entonces yo... Claro... Yo salí en cuatro patas de allá... Porque el tipo... Emocionado... Conmigo... Cuando salgo... Al carro... Para llevarnos al aeropuerto... Había un grupo de mujeres... Entonces me dice... Giovanni... Por favor... Una foto... Una fotito... Y regáleme un abrazo... Un beso... Yo... Claro... Entonces mi hermano me dice... Vamos, vamos... Que estamos de afán... Me abre la puerta del carro... Yo me le voy... Me le voy así... Ella se fue... Y me fue a dar el beso... El beso que estamos hablando... Y yo ya iba como a unos... Tres centímetros... Cuando me hice en cámara lenta... Me dijo... No... Es un hombre... Estaba súper maquillado... Y... Y... Súper maquillado... Que yo lo confundí con una mujer... Pero estaba muy maquillado... Cuerpo de mujer... Su... Su cabellera... Su maquillaje... Todo... Todo... Pero llegó a tres centímetros... Para darle... Por primera vez un pico... Un hombre que no fue... A mis hermanos... A mis hermanos les doy un pico... Pero... A otras personas... Tres centímetros hubiera llegado... De no ser por el hijo... Pues es... Giovanni Ayala... Que estoy con nosotros... En Impresentables de los 40... Está estrenando canciones... Que... Ya usted la puede encontrar... En todo lado... Se llama... Quiero beber... La gente está dejando sus preguntas... A través de... El 316 512... 8000... Usted puede... De una vez... Escribir... Porque hoy está con nosotros... Giovanni Ayala... Ahora bien... Eh... Muy chistoso lo de las fans... Y todo eso... Pero creo que un poquito de respeto... También estaría bien... Porque si fuera al contrario... Si sería un problema... Que el artista sea el caballo y mande mano... No... De pronto un fan... Mandándole la mano al pan... A una nena... A un artista... Y si mejor dicho sería la cabosa... Entonces yo creo que un poquito de respeto... ¿No? Pero que risa la verdad... No, no... De verdad... Hoy tenemos... Además de Giovanni Ayala... Igualdad de Yaman... Eh... A un invitado... Con quien está lanzando... La canción que suena de fondo... Que se llama... Quiero beber... Es el remix de esta canción... Presénteme al caballero... Que usted tiene a su derecha... Don Giovanni Ayala... Damas y caballeros... En los 40... Está un gran artista... Un gran soñador... De la música popular en Colombia... Nuestro... Juan Pablo Márquez... ¡Aplausos! Juan Pablo, bienvenido... Y presentables... ¿Cómo le va? Bienvenido a Los 40... ¿Cómo están? Hola, hola, hola... Buenos días... Un saludo muy especial para ustedes... Y para toda la gente que está... A esta hora conectada... Con Los 40 principales... Los 40... Bueno... Lo que traduzco es que... Tenemos audiencia... En muchas partes... Internacional... En muchas partes del mundo... Del mundo... Muchas partes del mundo... Eh... ¿Cómo fue... ¿Cómo fue tu experiencia...? ¿Cómo fue tu experiencia...? Working with... Giovanni Ayala... Trabajando con Giovanni Ayala... Bueno... Realmente ha sido algo muy... Eh... Muy bonito... It's been beautiful... Sí... ¡Cállate fastidioso! Aburridor, ¿no? Esto... Eso fue una conexión... Yo conozco a... Musicalmente a Giovanni... Desde... Hace mucho tiempo... Cuando yo llegué a Cali... Hace unos... 23 años... Llegué a cantar... Y... Yo vivía al frente de una cantina... Y lo único que escuchaba era a Giovanni Ayala... En serio... En esa época era exagerado... Siempre era tipo... ¿Quién es qué es hombre? Que todos los días lo ponen... Y... 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 La verdad quería llegar a... A ese punto... Donde él estaba en ese momento... Yo cantaba con mariachi... A mí me llevaron para Cali... A cantar con mariachi... Hace 23 años... Y... ¿Usted es de dónde, Juanpa? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Yo soy nacido en Neira Caldas... Eh... Pasé a estudiar Comunicación Social y Periodismo... En la Universidad de Manizales... Eh... Entré a trabajar en varias emisoras de Manizales... Eh... Después dije... No, pero a mí no me gusta... O sea... Sí me gustaba, obviamente... Trabajar en radio... Pero pagamos poquito... Pero pagamos poquito... Hay que decirlo... Sí... La verdad... Y me iba mejor ser en la tienda con mariachi... ¡Ja, ja, ja, ja! Lo creo... Lo creo... Sí, te creo... Entonces... Estando en la universidad... Me llamaron de la ciudad de Cali... A cantar en un mariachi... Y dije... No, claro... Me voy para... No terminé la carrera... Me fui para Cali a cantar con mariachi... Gran decisión... Eh... Empecé a crear mi empresa... Y a... Y a probar a ver qué era grabar canciones... Empecé a grabar música de mariachi... Me gustaba mucho grabar la música de José José... Eh... Eh... Armando Manzanero... Yo... Yo estaba como enfocado por otro lado... Porque me gustaba más la música ranchera... Sí... Y... Eh... Nada... Hasta... Hace poco que estuve en un reality... Eh... A nivel nacional... Eh... ¿En qué reality? ¿En qué reality? A otro nivel... Cuando estábamos... Estuvimos en la segunda temporada... De otro nivel... Yo quedé cuarto... Quinto... De primero quedó Jair Santrich... De segundo... Jesse Uribe... De tercero... Una niña Jaramillo... De cuarto... El de ópera... Y de quinto quedé yo... Yo estuve en el primer nivel... Usted estuvo... Ah sí, sí, sí... Pero he jurado en Brasil... Ese fue en el tercero... Cuando... La tercera temporada... Sí... Ahí me paré yo... Cuando estaba... Luis Alfonso estaba ahí... Y estaba de participante... Cállate... Yo me paré por él... Entonces estuve en el reality... Y ahí fue... Y dije yo... No, pues aquí me fue... Llegué casi hasta la final... Grabé 17 programas en... En Caracol... Entonces dije yo... No, marica... Entonces yo sí canto... Yo lo hago bien... Sí, porque yo nunca me había calificado... Es real... Yo me... Yo me dediqué... Fue a trabajar... A tener... A conseguir con qué vivir... Con qué pagar el arriendo... Con qué comer... Y nunca dije... Ay, es que yo canto muy bonito... No... Entonces cuando me invitó... Es más, ya me habían invitado... Para la primera temporada del reality... Y yo dije que no... Porque yo ya tenía una clientela... En todo lo que es el eje cafetero y valle... Donde creían que el que... Yo era el que mejor lo hacía... Y yo trabajaba por todo ese lado... Con mariachi... Entonces yo dije... Donde yo me voy a hacer ese programa... Y llegué y me digan... Ah, usted no pasa... No, usted no canta bien... Yo digo... Ahora qué hago yo con mi clientela... Entonces me muero de hambre... Porque la gente ya no me iba a contratar... Y yo no fui a la primera temporada... Después me llamaron para la voz... Y dije... No, yo no voy... O sea... Me da miedo... Me quedo... Me muero de hambre... Sí, no... En realidad yo lo decía... Me muero de hambre... Cuando llegué al reality... Mi esposa me dijo... Pero usted qué tiene para perder... Usted ya tiene su clientela... Gracias a Dios ya tenemos ciertas cositas... Vaya... Yo fui al reality... Y cuando empecé a ver con la gente que me tocaba cantar... Yo llegué y dije... No... El que se va esta noche soy yo... Entonces yo arreglaba la maleta cada noche... Y yo decía... Toda esa gente canta espectacular... Es en serio... Habían que los coristas de Peter Mahan Reyes... Que yo no sé qué... Jesse Uribe... Y había un montón de gente... Y yo no... Aquí el que se va soy yo... Y todas las noches se arreglaba la maleta... Pero hoy pasando el primer nivel... Segundo nivel... Tercer nivel... Cuarto nivel... Quinto nivel... Sexto nivel... Noveno nivel... Que los últimos diez... Eran los últimos nueve... Entonces ahí estábamos... Que ya el grupo selecto... Y yo no... Y yo seguía sin creer en mí... Ay, qué bruta... Yo todas las noches se arreglaba la maleta... Porque inmediatamente... Ustedes lo sacan del programa... Y le compran un tiquete de avión y chao... Sí... La misma noche... Si hay vuelos anoche... O si no al otro día a las seis de la mañana... Entonces... Es más... Me gané un reto... Donde éramos los de la primera temporada... Contra la segunda temporada... Me gané el reto... Y yo recuerdo que esa noche... Nos dieron buena platica... Que fueron como 90 millones de pesos... Y... Y seguí avanzando... Ya faltaban nomás dos programas... Dos niveles... Y... Y ya lo último... Sí fue porque... Se me olvidó la canción... Era un vallenato... Se me olvidó... Y ahí me dijeron... No... Chao... Y de mariachi... ¿Cuánto te pagaban? Sí... Bueno... Realmente... En esa época... Nos pagaban 10 mil pesos por serenata... Pero en una noche podíamos dar 15 serenatas... Para mí era mucha plata... Y eran 10... 15 serenatas un sábado... 10 serenatas un viernes... 8 serenatas un jueves... Y era diario... Pero el mariachi son como 20 personas... Y dividirlos... Por eso les saca de 10... ¿De 12? Normalmente un seren... Pues obviamente... En mariachi es de 4... Pero eso no era un mariachi... No... Eso era un cuateriache... Pero Tacho... ¿10 mil para todos o 10 mil para todos? No, no... 10 mil para cada uno... 10 mil para cada uno... Ah, ok... 10 luquitas para cada uno... Y llegué al punto donde me gané hasta 15 mil... Ah... En serio... Ganando de 15 mil en 15 mil... Yo alcancé a comprar carrito... Compré apartamento... Compré... Pues acabé porque... Pues realmente es muy juicioso... Venga... 15 mil o 150... ¿Cómo? 15 mil... Por persona... Ah, ok... Pero en la noche uno se ganaba 200... 250... En la noche... ¿Cómo, cómo? Y estoy bien saliéndose de radio... Sí... Juan Pablo... ¿Cómo... ¿Cómo termina usted? ¿Cómo terminaste? Ay, no... Es que... ¿Cuánto se pone canso en ese... Mamá... Ya me malo... De pronto tenemos audiencia que no habla español y... De pronto... Ahorita les traduzco la respuesta... Es que fue larguita... Eh... Juan Pablo... ¿Cómo terminaste... How did you end up working with Giovanni Ayala? ¿Cómo terminaste trabajando con Giovanni Ayala? Bueno... Realmente... Tenemos un amigo en común que se llama César Ovalle... Él es el que se encarga de todo el tema digital... Lo que es Spotify, Deezer... Todas las plataformas digitales... Eh... Yo ya he grabado... Eh... Unas cinco o seis canciones... Eh... Mi primer canción... Que fue la más fuerte... Con la que he podido recorrer mucha parte del país... Es una canción que se llama... Eh... Pa' que no me anden contando... Que era de estilo banda... Estilo popular... Que es como más mi género... Y... Eh... Él fue el que empezó a... A hacerme la parte digital... Eh... Después tuve la oportunidad de grabar con el maestro Luisito Muñoz... En el remix de la canción... Mi más grande locura... Y... Esta persona que me hice amigo de él... Que se llama César Ovalle... Amigo de... Del maestro Giovanni Ayala... Me dijo... Eh... Juan... Y si le decimos a Giovanni... Uy... No me diga eso... Diga... Me dijo... Sí... Giovanni es... Es una gran persona... Yo... Uy... No me diga eso... Que me va a poner a grabar con Giovanni... Me dijo... Sí... Espere... Hablemos con él... Busquemos la manera... Y fuimos... Fuimos a Villavicencio... Giovanni nos recibió con su hermano... Muéstrame a ver... Pues con lo que usted me haga como mostrar papi... Muéstrame a ver... Entonces fuimos... Sacamos un... Un parlante... Le mostré como tres o cuatro canciones inéditas... Grabadas... En el estudio del maestro... Johan Usuga... En la ciudad de Medellín... Y... Me dijo... Eh... Vladimir... Y el hermano de Giovanni... Giovanni me dijo... Ay... Pero es que a nosotros nos gusta... Es una canción que usted tiene grabada ahí... Que está como... Como a medias... Que a esa canción le faltas como fuerza... Y yo... Sí... ¿Cuál canción? Una canción que se llama... Quiero beber... Y yo... ¿Ah sí? No lo que usted diga maestro... Contarle grabar con usted... Y... Pero me dijo... Pero le vamos a hacer unos cambios... Que fue idea de ellos... No... Aquí le ponemos como... Le cambiamos el... Como si fuera como un tanguito... Le ponemos tal cosa... Y llegó esta hermosa versión... Y... Y... Y nos hemos vuelto... Buenos amigos... Digámoslo así... Hemos ido alimentando esta relación... Yo soy... La verdad... Yo soy muy... Parco... Yo voy a lo que voy... Y no soy amiguero... No... En serio... Yo soy muy amiguero... Pues soy... Digo yo con las personas... No... Yo soy muy sociable... Pero soy... Parco para las relaciones... O sea... Yo a... No cualquier persona le digo que es mi amigo... Es confiadito... No hago el esfuerzo para que eso sea una relación... Venga... Venga... Yo lo llamo... Hola... ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Ya desayunaste? No... No... Nada... Pero si cantas como hablas... Eres increíble... Si cantas como hablas... ¿Qué canción es tan larga? El perdido... El perdido... Y no es mentira... Y no es mentira... Es un buen puto álbum... Cuando nos hemos sentado a echar cuentos... Giovanni se ríe demasiado... Es que mis historias son muy largas... No... Es jodiendo... Es jodiendo... Bueno... No hablo pues mal... No... No... Es jodiendo... No... No... Gracias... Venga... Giovanni... ¿Qué fue lo que usted pensó... Apenas escuchó? ¿Usted ya conocía la música de Juan Pablo? Claro... En el reality... Yo vi una potencia... Porque este loco tiene una potencia en su voz... De hecho... Se familiariza mucho con el mariachi... Para tener ese cañón... Claro... Y yo dije... No, no... Este loco... Me gusta como interpreta... A mí me gusta... Que la interpretación... Y para este tema que fue escogido... Y esta es... Oiga... Y con ese productor que está pasando por un excelente momento también... Pues hizo esta creación... Nosotros hicimos esa fusión... Y hoy por hoy... Pues estamos soñando en grande... Vamos... La próxima semana vamos para Ecuador... A hacer promoción en Ecuador... Porque... Es una... Es un país... Donde es muy popular... Nos escuchan muchísimo... Y de hecho... Pues están esperando... La gira promocional por Ecuador... Ahí si nos lo permite... Estaremos... Eh... Quiero beber en Ecuador también... Yo también quiero beber en Ecuador... Yo también quiero beber en Ecuador... En Colombia... En México... En París... Donde me digan... En Dubái... Donde se pueda... Eh... Juan Pablo... ¿Usted bebe mucho? La verdad no mucho... Es más... Yo paré como... La verdad... Trece años de beber... Yo no tomé durante trece años... En serio... No me tomé un trago de licor porque... ¡Bogaba! A los quince años yo tomaba exagerado... Cuando entré a trabajar con mariachis... Era muy exagerado... Yo tenía problemas con mi familia por eso... Porque... De los... De los quince a los veintiún años... Prácticamente mantenía borracho... Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes... Entonces... Mantenía con problemas... Hasta que encontró una novia que me dijo... O usted va a tomar... O va a estar conmigo... Si usted va a salir de borracho... Mejor no vuelvo para acá... Entonces... Ella empezó como a... A ponerme el buen rumbo... Y... Y pelo cuca a la más que chactó... Y yo que estaba más tragado... Que media montañero... Entonces... Entonces... No... Ahí empecé a... 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 A enderezar mi rumbo... Eh... Me fui a trabajar a Cali... Y dije yo no... Yo en realidad quiero ser algo... Y ganándome diez mil pos por serenata... Si me pongo a beber... Pues... Muy duro... Y me dediqué... Trece, catorce años a... Trece, trece años a no tomar... No tomé... Ya cuando yo sentí... Que ya estaba... Eh... Organizado... Que lo manejabas... En que ya tenía... Ya tenía... Ya tenía mis cositas... Dónde vivir... En qué transportarme... Ya tranquilidad económica... Ya tenía un montón de cosas... Entonces dije yo... Bueno... Ya me puedo ir a tomar unos traguitos... O sea... En realidad lo dice... Para poder tomar rumbo de mi vida... Y poder... Eh... Porque es que... Quedándome de María Chica... Ganándome diez mil pesitos... Y me pongo a beber... Pues no voy a hacer como que mucho... Se da la platica... Eso... Entonces... Nada... Pero hoy en día sí me tomo mis traguitas... A mí me gusta el tequilita... Ay... Qué coincidencia... A ver... Porque... Porque no nos dejan... Porque ya podríamos estar... Sí... Pudimos haber tenido... Pero... Pero ya no me puede... Para mayores de edad... No me puede... No me puede... Ustedes son mayores de edad... Supongo, ¿cierto? Un poquito... Un poquito... Pero bueno... Eh... Venga... Yo creo que para... Para un artista que está... De alguna manera comenzando... Porque esas carreras son jóvenes como la suya... Eh... Es muy importante... Este junte generacional... Lo digo por la experiencia... Por los éxitos que tiene Giovanni... ¿Recuerda usted lo que sintió cuando escuchó la canción grabada por primera vez esta? Obvio... O sea... Eh... Yo... Aunque mis sentimientos no se los demuestro a... Mucha gente... Eh... Yo solito si me erizo... Yo voy y le digo a mi esposa... ¡Mora! Escucha, escucha la canción... Y a mí no me gusta que la escuche en el celular... Venga, pongo en el equipo a todo volumen... Escuche como empieza esa guitarra... Escuche... Escuche como empieza esa acordeón... Y yo me emociono mucho... Eh... Y cuando empieza a cantar el maestro... Yo voy... ¡Ah! Lo lograbo... O sea... Es una meta más en... En mi vida... Eh... Poder tener la oportunidad de grabar con... Personas que han mantenido carreras... Veinte, veinticinco años... Que... Eh... Fueron... Eh... Y han sido referente toda la vida de este género... Que fueron los que... Impulsaron a que nosotros llegáramos a donde estamos... Porque no... Esto... Yo... El camino de ellos creo que no fue tan fácil... Creo que fue mucho más difícil de lo que nos tocó a nosotros... No, es una inspiración ya para ustedes... Entonces cuando yo escuché esa canción... ¡Ay! Ya se la... Ya la mando Giovanni... Ya la mando para que la escuche... Tengo... Tengo una... Se la envío, pero no se la envío... Gracias, gracias... Se la envío... Yo vi la cara... Yo vi la cara... Dios mío... Yo vi... Dios mío... Tengo una pregunta porque no sé quién fue la idea... Eh... La canción... Está buena... Todo bien... Yo estaba escuchándola... Cuando la escuché por primera vez... Se lanzó el tren... La puse... Y me llamó mucho la atención... El final de la canción... ¿Qué dice al final de la canción? Que es como una cosita hablada... Marica... De esta pela otra... ¿Cuál es su obsesión Giovanni? La grosería o con el trago nada... No, uno lo identifica... Uno lo identifica a su vida personal... O lo que uno ve con sus amigos... Y que uno quiere pues como que la rumba seguir... Y decir... Venga... Está como... O sea... Me amanecí con sed... Pues de esta pela otra... Y como hay confianza... Pues entonces yo le dije... Marica... De esta pela otra... Pero no es que el hombre sea... Sí, no, no, no... Lo digo... Tengo una recomendación para la próxima canción... Que hable de eso... El guayabo es para los pobres... Que no tienen para seguirla... Esa es buena... Es buena frase... Gran frase... Buena frase... Porque es verdad... El guayabo es para los pobres... Que no tienen para seguirla... Que no tienen para seguirla... Está buena... Es que hay que meterla... Hay que ponerla en una canción... No... A quien no le da guayabo... El guayabo nos da a todos... Pero es porque no tienen con que seguirla... Porque si uno llega y vuelve... Y empieza a ver el empate... Y se le da guayabo... Ya... Una réplica... Yo lo hago es por los compromisos... Para mí un lunes... Es un sábado... Porque es que el viernes y el sábado... Es para los compromisos... Claro... El viernes, sábado, el domingo... Un fin de semana los compromisos... Y nosotros... Podemos hacer de un lunes... De zapatero... Compartir en Villavalentín... En la finca de Juan... Que fridia... Y disfrutar... Bienvenida... De lo que pasó el fin de semana... Pero que si trago... Bueno... Giovanni Ayala... Juan Pablo Márquez... Venga Giovanni... ¿Usted tiene otro nombre? Giovanni Enrique... ¿Y cuál es su primer apellido? Me dice mi esposa... Enrique... Cuando está enroscada conmigo... ¿Y cuál es su primer apellido? La flauta la botamos por ahí... Entonces me dice Enrique... Enrique... ¿Y cuándo es que llega... Cuando es esa gira con Juan Pablo? ¿Cuándo? Y yo le dije el jueves... Pero el viernes tengo un comercial que hacer con el rey de las ollas... Entonces... Ah... O sea que el señor viene hasta el viernes... Y el señor Enrique... El señor Enrique... Entonces me dicen Enrique también... Pero en realidad sí soy Giovanni Ayala... Murcia... El Murcia... Es que el Murcia es un... Es que el Murcia es por mi padre... Giovanni Enrique Murcia Ayala... Pero mi madre fue la que me levantó a mí... A pura punta de rifas... De chance... Y fue una mujer berraca... Luchadora... No se imagina muchachos... ¿Tú no te hablas con tu papá? No era el tributo para mi padre Murcia... Sino el tributo era para mi madre... Bueno... Antes de que se vayan... Porque el tiempo es cortico... Nosotros tenemos un reto... El reto es muy sencillo... Hay gente que quiere ser la voz del pueblo... Ah... Yo pequé a tomar... Yo iba a tomar... Ah... Nos falta... Pues imagínense... Ahora cortamos... Como 20 metros... Resulta que tenemos un reto... Queremos ser la nariz del pueblo... No la voz del pueblo... Eso es para que... Cualquiera... Cualquiera... Eh... Si ustedes nos permiten... Olemos dos partes de su cuerpo... Oh... Que son... Oler, oler... Oler... Pero cuerpo... Hoy no fue que pasó el... Que no había agua... Había agua... No había agua... Tienen racionamiento hoy... No señores... Pero se puede bañar el perfume... Si usted nos permite... Sí... Nos permiten... Olemos dos partes de su cuerpo... Cuello... Y axila... ¿Están de acuerdo? No tengo problema... No tengo problema... Perfecto... Procedo... ¿Quién va a oler? Ah tú... Yo... Ah bueno sí... ¿Algo más? ¿O quieres que te huela otro... No, no tengo problema... Ah bueno listo... Empiezo con Giovanni... Achala... Ahí... Sí, ahí está... Perfecto... ¿Listo? ¿Haz quieto de verdad? Es muy cierto... ¿Haz así? Ya me vas a hacer... Ah pero siéntate... Siéntate... Eso sin chaqueta... ¿Me siento? Dios mío... Háganle más... Agarra... ¿Qué Sara? Así es que se huele... Procedo... A ver... Uy, 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 uy... Ay... ¿Haz así? Ay, ay, ay... Nunca en mi vida... ¿En la vida? En la vida... Me habían hecho esto... ¿Qué veas que usted... No es primera vez... Diferente... A ver, ¿qué te cuento? A ver, así... A ver, Giovanni... Huele muy rico su cuello... La axila... Un poco... Sí, no, los dos huelen muy rico... Él huele más dulcecito... Juan Pablo tiene más dulce... Sí... Eh... Los dos tienen un mapa... Que ni... Que ni... Un... Un atlas... Un atlas... Eso, eso, eso... Pero el resto... Es que no... Es que esta es la visión... Pero ¿Hablemos mal? ¿Hablemos mal? No, cero... Así es que se huele... Compadre... Pues la canción... Ya está disponible... Quiero ver el remix... Juan Pablo Márquez... Giovanni Ayala... No voy a superar esto, por Dios... No lo voy a superar... No nos olvides nunca... Bueno... Esta es su casa... No vuelvan cuando se les dé la gana... Muchas gracias... Muchas gracias... Un saludo especial para toda la gente... De las 40 principales... Sí, a todos los oyentes... Vayan a nuestro cariño... Nuestro afecto... Espero que... Disfruten... Eh... Esta canción... Que la hacemos con todo el amor... Con todo el cariño... Para que sigan disfrutando del talento nuestro... Juan Pablo Márquez... Giovanni Ayala... Gracias... ¡Ahí está! ¡Feliz mañana! Giovanni Ayala... Juan Pablo Márquez... Hoy en Impresentables de los 40...